Alrededor de 600 voluntarios de Cruz Roja se encuentran activados para atender el plan de acción ante el paso del huracán ETA por el territorio nicaragüense, dijo Lisette Guido, relacionista pública de dicha institución. Bueno, Cruz Roja Nicaragüense, como institución de primera respuesta y también como integrante del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, hemos venido desarrollando acciones de coordinación para el tema de la prevención y la respuesta ante la entrada del huracán ETA al territorio nicaragüense. Hemos venido a través de los comités municipales y departamentales realizando acciones a través de las 32 filiales que tenemos activas en todo el territorio nacional. Hemos venido activando nuestro centro de operaciones de emergencias y las salas de monitoreo que tenemos también en nuestras filiales para coordinar acciones conjuntas no desligadas siempre, verdad, de cara a salvaguardar la vida de la población nicaragüense. Ante esto, nosotros hemos activado a 600 voluntarios con diferentes especialidades, entre estos tenemos gente capacitada en primeros auxilios, brigada de búsqueda y rescate y salvamento acuático, entes que realizan evaluación de daños y análisis de necesidades. También tenemos gente formada en agua, sanamiento y promoción de la higiene y brigada de apoyo psicosocial. Según Guido Cruz Roja, hasta el momento tiene un reporte de 6.000 familias afectadas en Puerto Cabeza tras el paso del ciclón. Hasta el momento nos han reportado que hay 6.000 familias afectadas en lo que es Puerto Cabeza, más de 29.000 personas albergadas en centros de albergue, donde se está dando seguimiento con nuestro personal voluntario y las diferentes comisiones interinstitucionales de cara a la respuesta sobre el levantamiento de la información. Esto de cara a poder dar una respuesta oportuna a las familias y conocer realmente cuáles son las necesidades que en este momento se están presentando las personas que han sido afectadas por este evento y continúan siendo afectadas. Como Cruz Roja, pues tenemos activado más de 600 voluntarios a nivel nacional con diferentes especialidades. De Managua ahorita vamos a mandar un contingente de personal especializado en algunas materias como agua y saneamiento. Vamos a mandar una persona capacitada en logística. Ellos van a movilizarse desde Managua hacia Puerto Cabeza para apoyar estas acciones de levantamiento de información y análisis de necesidades. Para Noticias 12, Castalia Zapata.